RITMO LATINO EL CAMALLERO DEL PUEBLO La caramulla va mi morena, con sus trenzas va danzando La caramulla va mi morena, con sus trenzas va danzando Movimiento en tu cadera, con esperma va alumbrando Movimiento en tu cadera, con esperma va alumbrando En la fiesta de mi pueblo, alegría, RITMO y Tone En la fiesta de mi pueblo, alegría, RITMO y Tone Cumbia gaita, canto negro, calor de agua, rienta y ron Cumbia gaita, canto negro, calor de agua, rienta y ron ¡Fabraza, Jain! ¡Fabraza, Jain! ¡Fabraza, Jain! EL CAMALLERO DEL PUEBLO RITMO LATINO Saramulla va mi morena, con sus trenzas va danzando Saramulla va mi morena, con sus trenzas va danzando Hoy miel de tu cadera, con esperma va alumbrando Hoy miel de tu cadera, con esperma va alumbrando RITMO LATINO